¿Quieres pedir la ruta? No, un chico porque pueden pedir mitad de mitad. ¿Una de pacienta con la ruta? ¿Una de cuándo? ¿Qué es esto? Una bolita de minuto de puchera. Una panada de jamón y queso. Una de jamón y queso. Es complicado como una hermana. Es cool de las dos. Vamos a hacer. Bueno, me dan cocinar. Esperando con ver... ¿No les parece una guasada si hay pizza? No. Media pizza por persona... ¿Les va a sobrar? No. ¿Media pizza por cosa? No, te come 2 por 7. Sí, pero Franco se come las otras dos. Bueno, pido las 6 pizas. ¿Y una empanada de jamón y queso? De uchi. Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar acá ahora mismo. Vale. 1, 2, 3. Luces, cámara, acción. Vinieron todos para adelante. Somos todos lindos. Bienvenidos. Muy buenas noches a otro de los quesados. No, en este caso, pizzas. En pizzería, Donatello. La misma pizza de candil. Que indica que son PAS 721. Unas pizzas excelentes. La verdad que las chicas de acá la tienen a la perfección. En este caso, una comida de camaradería. Con la gente de Aston Girls. Algunos de los chicos también. Sí, sí. Por siempre es Girls. Pero en inglés se ve. Very difficult, como diría Carlos Tevez. Acá estamos en una cena en la cual las chicas de Aston. Y los chicos también son muy boquenses. Vamos a dar la bienvenida a Belu Alonso. La cara de nuestra Copa Cosa de Serranas. Que nos va a presentar a sus compañeras. Hola, Belu. Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Bueno, les voy a presentar a mis compañeras que las tengo a la izquierda. A Betita Quiroga. A Bo. Y a la de Irucha. Que juegan a medio campo de Aston. Después tengo a Facu del Río. Mi gran amigo de la penia de Boca. A Emma, arquero de Aston. Cuando va, porque a veces no va. Y bueno, y acá quien conduce el programa. O sea, si me gusta, 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 si me gusta. Belu, un campeonato que se termina. Se va a la cara linda de la Copa Cosa de Serranas, como todos dijeron. Qué linda que es la piba. Pega mucho, pero es linda. Y para ver, es como mi hermanito. Nos gustan amarillas los dos. Nos gusta barrer. Nos gusta piso. Como que pegaba en todos los casos. Ya tan nostálgica que se va en la apertura Belu Alonso. La verdad es que voy a extrañar mi nombre ahí cuando entrás y quería Belu y Belu por todos lados. Era linda. Era linda. Pese a la foto que me crachaba la chola poniéndome Belu y la cara de cuajeringada y los horarios medio abajo. Pero está bueno. Qué personaje. Está compado. Qué reflexión dejamos de este campeonato que se nos va. Este nuevo grupo, esta gran familia, que son las Astor, ¿no? Y para nosotros fue un torneo corto. O sea, nos quedamos con más ganas de jugar, sinceramente. Y más que nada porque quería que mi nombre siga más largo. Porque era muy cortito el torneo. Y bueno, nada. Ahora vamos a ir a pelear el ascenso. A pelear el ascenso, ¿no? ¿Y Belu se sabe ya, no? No, no sabemos aún todavía. No sabemos. Muy bien. Bueno, cortame que me cuente la amiga, la abogada, que estuvimos hablando hace un ratito. Nada más. Y bueno, Pablo, lo dijiste. Vos, de adentro, ¿cuánto se le pasas de las Astor? Ya, contame la cámara. Hace un año. Un año ya. Bien la inteligencia, ¿no? Bien, lindo, lindo. Muy cómodo. ¿Vas a competir o te entretenes con las chicas? O sea, es que tú pasas a tiempo. Nunca la tierra, la copa. Mitá, mitá. Me gusta, me gusta el juego. Sí, no, pero sí, no. A mí me gusta ir y ganar. Ir y ganar, claro. Ir y ganar, sí, sí. ¿Se puede divertir mejor, o no? No, igualmente me divierto. Por aquí, yo lo siento. Siempre. Pero, obviamente, como más de un torneo y no va a ser ganar. Emma, ¿cómo es la experiencia de pasar por estas guerreras? Porque la verdad que las Astor siempre tiene cosas que decir. La verdad que sí. Es un grupo muy lindo que da gusto compartir porque ves la amistad que hay. Es una verdadera. Con Melo, que es una amiga, que es una gran persona. Y compartir estos momentos así, gratos de risa y compartir la cancha que ellos están aprendiendo. Y les gusta aprender también día a día. O sea, que es una gran persona. Fran, son partícipes, ¿a qué? Aunque no dentro de un equipo para todos los fanos. Fran y estás en frente. Cariabaca. No, sí, es muy buena onda. Siempre me gusta venir a ver a las chicas y en especial a Diana y a los que le ven. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Porque ellas son mis amigas. Ah, son mis amigas. De corazón. De corazón. De corazón. De corazón. Te ha quedado mucho. La amiga se la rompita siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Las amigas, amigas. Las amigas, amigas. Y luego... ¿A la serie de la mañana nunca le tiraste un WhatsApp a ver? No, no, no. No, no. No, no. Esa sí, esa sí. ¿Esa te ha quedado a vos? ¿Cásate? ¿Sí? ¡Cásate! No, no, no. Ayúdate porque eso nunca te la haría matar. ¿En qué trapo? No, venga, venga. Tarrito, vamos con una reflexión final del semestre que dejó de las Aston. ¿Estás para renovar? ¿Vas a seguir? No, no. Dice, en la página hubo un rumor que estabas tentado por otro equipo. Sí, por varios. Por varios, ¿no? Sí. ¿Seguís en las Aston? Sí, bueno, depende de qué me ofrezcan. Todo se charla y, bueno, habrá que ver la reunión que tengamos. ¿Son muy manos sueltas los contratos? Sí. Y hay varias manos sueltas. ¿Quién es el más manos sueltas, Tarrito? De los chicos, y no sé si lo puedo mencionar. Rijerman. Rijerman, por ejemplo, es uno de los tantos. El pete también. Los dos muy manos sueltas. Mano santa también. Mano santa también, ¿no? Sí, mano santa fue. Buenos masajistas, chicos. Sí, sí. No sé si un masajista, pero bueno. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos por el primer bloque de las Aston en un ratito más protagonistas. Estamos acá en el segundo bloque con las chicas de Aston. Bueno, quiero hacer primero una pregunta para sí. Me llegó un video al WhatsApp que hicieron un tema. Contame un poco de cómo es. ¡Las Cuellas! Vamos, sí. Que cuente, que cuente. No, en realidad fue una noche. Veníamos con una cabeza entre la B y la C. Desde que descendimos a la C todavía no pudimos volver a ascender. Un beso a los eneises que nos dejaron en este lugar. Entonces estábamos ahí, entre... Muy preocupadas por la causa. Con muchas ganas de ascender. No se nos dio para ascender directamente. Así que un día nos juntamos en una previa. Y charlando mucho sobre el torneo, decidimos componer una canción que nos aliente a poder ascender, que nos ayude. Ya que no recibimos ayuda futbolísticamente. Bueno, quizás. Así que bueno, compusimos un tema. Yo creo que las B anunciando que la B ya se fue. Si seguimos así, no vamos de inmediato a la B. Ya son las B cuarenta y tres, que el partido que pasó ya se ganó. Medita que te juegas y te guste o no. Y la B pone nostalgia en mi cabeza. Y hoy Eden abrió la cuenta. ¿Y quién es el bastón? No podrías subir a la B. ¿Quién dijo que tú? No podrías quedarte en la C. ¿Ya a sola una deficiencia? Si el equipo todavía no salió. El equipo de estrategia hoy sirvió. Y no estamos todos a por el ascenso. ¿Por qué? A la guitarra estaba Rampecita Quiroga, de primera voz, en la cara del torneo, Belén Alonso. La voz argentina. Camila Adén, una de las grandes figuras que tiene las Aston, estuvo en televisión, estuvo seando en la página, en la pantalla de Lego TV. El Pepe de Ordona, uno de los jugadores enigmático a la Copa Cosa de Cosa. ¡Hola! El equipo que fue, ¿no? ¡Empástico! Que cae muy bien el pibe. Y el señor Rigen, Marta Javier, que está ahí, con un peinado muy lindo de negro. ¡Un aplauso para Johnny Bravo Negro! ¡Bravo! El Pepe se siente estar en el martel, ¿no? En las Aston. Y este año mucho no pude estar, casi nada, prácticamente. Bueno, fui papá. El año pasado estuve casi todo el año con las chicas, muy lindo. No pensé que era así el grupo. Pero bueno, me recibieron muy bien, gracias al Pela que me llevó para que le di una mano. Y a las chicas, a Da y a Belu. Hasta que me echaron. Belén dijo que no venga más, pero bueno, voy a seguir viniendo igual. Así que no, muy lindo el grupo, en serio. Muy lindo, muy lindo. ¿Pela que la reflexión es más o menos la misma o...? Sí, la verdad que no es un grupo tan bueno como parece. Ah, mentira. Pero te echaron, como se dice, los pasillos de los 30. Sí, la verdad que... Van a decir que no. Hicieron la escala como el Vasco, vamos a hablar más con propiedad. Sí, la chica... No, 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 les voy a decir la verdad porque me van a matar. Se reunió la mesa chica del Aston y decidieron que no continuara. Y ya tenían sucesor y todo, pero bueno. ¿Crees que el caudillismo de Alonso hizo que tu despedida fuera? No, Alonso si no jugaba conmigo no jugaba con nadie. Es otra gente que como... Es mentira y él si seguía y si viene es por mí. Todo es por mí acá, todo. Camila, ¿te vas a retirar a Aston? ¿Te vas a retirar a Aston? ¿Te vas a retirar a Aston de acá cuando tengas 37 años de juego en la copa de cosas de esta rana? La decidí. Bueno, ¿me retiraron a Aston? Tenés 22, ¿no? 23. No, no, las voy a retirar. A mí me encanta jugar a futbol y me gusta jugar con ellas, así que hasta que me siga sirviendo el equipo... No, no me iría, no jugaría dentro. Si no juego acá, no juego. Mirá, qué buena declaración. Qué buena declaración. Para todos los que están buscando, no, no tenés bonito. Me dijeron que sos de tirar publicidades. No, la rompo. ¿Ya has probado el chiquito? No, ahora probá el grandote. Alfajor grandote. Doble y triple sabor. Alfajor grandote. Doble y triple sabor. Muy bien. Sofí, decime, sos de amor perfil de ajo porque hemos visto la cena. ¿Cómo hacés para sobrevivir a esta familia voluminosa en cuanto a Parla? No, es porque... Sí, sobrevivo porque bueno, las quiero. Porque trabajo para abajo. Porque las quiero. Trabajo para abajo, Vale. No. Se trajo al arquero, al DT ahora. No. Tenés, tenés una relación, un vínculo afectivo. Sí. No con el arquero, Dios. Y el DT. ¡Ah! ¡Ah! No con él. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Quilompo! ¡Quilompo! ¡No! ¡Quilompo! ¡No! Si, ya no tengo quilompo. Así que vale. Bueno, paré cerrando entonces el programita. Vente con vos. Una reflexión. Has estado en tantos equipos. Sos el Sebastián Abreu de la Copa Rosa de Serrano. Pero quizás uno de los pionestos de Astor. Una reflexión final, un concepto maravilloso duro. Sí, bueno, estuve en varios grupos, pero de mujeres, el de ellas nada más. En varios grupos en general. Sí, sí, estuve en varios grupos. Me tocó estar con las chicas. Enfocar en el nariz. Fue un lindo grupo. Nos juntamos varias veces seguidas. Comíamos, teníamos un lindo grupo. Hasta que decidieron echarme. ¡Mendís! ¡Hacerme sentir muy mal! ¡Mendís! ¡Yo te entiendo! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Bueno, muy bien amigos. Esto ha sido todo entonces con la gente de las Astor. Nos vamos con un fuerte aplauso despidiendo. ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! O sea, si te queremos encontrar a Belu Alonso un sábado de anoche. ¿Dónde te encontramos? Los viernes y los domingos salen, decía yo. A ver, que no todos, pero... El domingo. ¿Vas a Sol porque hay abundancia de peluqueros? Porque, digo, lunes no trabajan, o... ¿Y el bañile o...? ¿Por qué? ¿Por qué elegís un domingo salir? Porque... Yo voy a contar algo, pero... ¿Por qué hacen los niños de Pelu? Esto es en serio. No, yo trabaje o no trabaje, voy igual. O sea, yo me puedo levantar y estar ahí firme. No te preocupes por eso. Yo es porque a mi me gustan mucho los chicos con gorritas, lo quiero decir. ¿Cuántos grados? Que la tengan en 45 horas, gata. ¿Pues grabar? ¿Sos chiquita de las gallicas de eso? No, pero no tengo que ser sinceras. Mi estilo son los chicos con gorritas. ¿Te gusta? Pero morochos, morochos sobre todo. Sí, morochos. Un rubio nunca me va a gustar, o sea, claramente. Se lo ha gustado. Metrosexual, nos vamos más por lo que... Que saben así, a jugar trastigado y... Por sentido sexual. Claro, así. Ay, qué asco, qué asco. Ahora todas dicen qué asco. No voy a contar las anécdotas porque si cuento acá se pudre todo. ¿Hay alguna más picante que vos se las hablas? ¡Ah! ¡Ah! Que hable, que hable. Ay, no sé. Justo lo que sabe, mirá. Acá. Justo. Según qué tipo de... Sí, según vos. Ay, no sé. No sé. Ni yo... Y yo... ¡Jajajaja! Quiero decirle a toda la gente de River que la tire por Fox. Ya. ¡Gracias!